¡Oh! Yo corté mis venas Porque no comprendía Cómo tú Pudiste abandonarme Si yo te amo siempre Lo mejor de mí Y ahora tú Te atreves a buscarme Cuando ya no me queda Amor por ti Por ti ¡Oh! Discúlpame Discúlpame Quieres ahora hablar conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame Discúlpame Toma de nuevo Tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame Discúlpame ¡Oh! ¡Mami! Por tu amor estuve a punto de perder la vida Yo corté mis venas Porque no comprendía Cómo tú Cómo tú Pudiste abandonarme Cómo tú Cómo tú Si yo te amo siempre Cómo tú Tú No te atreves a buscarme Cuando ya no me queda Amor Por ti Por ti ¡Oh! Discúlpame Discúlpame Quieres ahora hablar conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Disculpame, discúlpame Quieres ahora hablar conmigo Yo ya no quiero ser tu amigo Ni mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame Y así seguimos festejando este día Una hermosa visita del queridísimo Negro Videla Qué linda esta sorpresa En el tercer bloque de un festejo del Día del Niño Una visita pero ahora cambiando un poco El festejo se trata de los 23 años de solistas 23 añitos En el año 90 nos fuimos como solistas de Chévere Así que estamos festejando esta noche En la sala del Rey Ahí nos están con todos los amigos Con todos los chicos de la banda Y invitados a ofrecer Nos tenemos a un amigo Que también fuimos compañeros en Chévere Con Alejandro Severio Así que todo este festejo va a ser esta noche En la sala del Rey Y van a haber canciones viejas Calejas, emotivas Y canciones nuevas Contanos así un poco Sí, sí, sí Vamos a hacer un poco de canciones Vamos a empezar a recorrer Todos estos años como solistas Y capaz que venga algún amigo también por ahí A visitarme y a cantar Como lo hicieron el año pasado también En los festejos Y preparando el disco nuevo A salir ahora Estamos preparando el disco nuevo Sí, que ya va a salir Calculo que en un mes Un mes y días Ya va a estar en la venta Donde viene incluido el tema de la película Donde me invitaron a Mares Bendito Ahí viene el tema Lo pasado pasó Y bueno, tenemos un bagaje de canciones importantes Algunas cositas nuevas Y bueno Pero que vení con algunas sorpresas del disco Muchas gracias Porque esta noche tenemos que estar acá Todos esperándote En la sala del Rey En la sala del Rey ¿Se va a quedar con nosotros un rato más? Sí, sí, cómo no Bueno, ahora Luquitas Voy con vos Y nos vemos esta noche en la sala del Rey Festejamos el aniversario número 23 del Negro Videla Feliz Día del Niño para todos Queremos estar Y queremos que esté Chao Adelante, negro Tengo el Tengo el Tengo el alma en pedazo Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte con el sol Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una godera Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una godera Es tan bonito Es tan bonito tener tu cariño Te lo soñaba si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una godera Ajá, sí Vamos Vuelve un poco más, bebé Ajá Óyeme Esta noche todos Aquí en la sala, eh Ajá Oye, baby Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una godera Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una godera Es tan bonito tener tu cariño Te lo soñaba si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazo Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una godera Oh, oh, sí Oh Mami Eso Vamos con la base No ha vuelto por la taberna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí Allí suspira Por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va Porque le enseña mi anillo No es una promesa rota ya La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu muerto Yo volveré Volveré ¿Cómo dice? Volveré Serás mi estrella Porque si tú Si tú me esperas Yo volveré 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 Gracias